Hola, y bienvenidos queridos suscriptores de NotiFanáticos. La salud de Greta y Valdez preocupó a sus seguidores, luego de que ella misma diera una dura noticia a través de sus redes sociales. La actriz mexicana, que fue diagnosticada con cáncer en uno de sus pulgares en 2018, volvió a tocar el tema para informar que deberán quitarle parte de su miembro como precaución, pues la enfermedad puede hacer metástasis en su organismo. Cuando le detectaron la enfermedad, a la mexicana le realizaron una operación para retirar parte de la piel lesionada y le hicieron un injerto. Luego de varios tratamientos el cáncer desapareció. Pese a esto, ella nunca se descuidó y siguió asistiendo a su médico para descartar cualquier irregularidad, sin embargo, hace algunos días el especialista descubrió que algo no estaba bien. Hace poco fue a revisión y el doctor me dijo, hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos a biopsia, le dije, ok, detalló la actriz, durante una entrevista para el programa mexicano de entretenimiento, hoy. A Greta y el mundo se le vino encima cuando minutos antes de entrar a cirugía para realizar un procedimiento igual al anterior, el médico le dice que tiene que suspender la cirugía, pues la lesión en el dedo había crecido mucho. Me generan la cita para mi pequeña cirugía, y ya estando ahí en la plancha llega el doctor y me dice, no te voy a operar. En una semana se te expandió y no es normal, contó. Ahora, la actriz deberá someterse a un procedimiento en el que le amputarán el pulgar, retirando parte de la zona afectada por el cáncer. Si me van a tener que quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa. Hasta el momento se desconoce si la famosa, que ha participado en producciones como, Clase 406, Ángel Rebelde, Rebelde, Lo que la vida me robo, entre otras, ya fue sometida a la cirugía. Esperamos que pueda salir muy bien de esta situación. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, tu canal notifanáticos.